bienvenidos a la meditación anestesia para el alma en ho'oponopono es un hermoso regalo que hace referencia a calmar el dolor tanto físico como emocional el dolor del alma para seguir adelante con la vida dejando atrás cualquier tipo de dolencia que hayas experimentado lo que significa que el concepto de anestesia para el alma es que detectes esa dolencia la aceptes y la transformes a nivel inconsciente a partir de la repetición de esta frase que otorga un efecto calmante un momento de paz para luego sanar con el objetivo de superar las dolencias transmutarlas o transformarlas en amor en luz en nuestra sanación iniciamos colócate en un espacio de tranquilidad respirando suavemente y de manera natural divinidad otórgame luz y cobijo anestesia para el alma para dejar ir y soltar aquí y ahora todo dolor anestesia para el alma anestesia para el alma anestesia para el alma dejo ir el dolor para superar transmutar lo que me ata al pasado anestesia para el alma anestesia para el alma anestesia para el alma mi subconsciente trabaja todos los días sanándome para ser feliz anestesia para el alma 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 todo el dolor se transmuta en alegría en mi corazón y las bendiciones lloverán anestesia para el alma 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 Anestesia para el alma. Anestesia para el alma. Anestesia para el alma. Limpio mi subconsciente de todo dolor y sufrimiento. Suelto, libero, acepto. Anestesia para el alma. Anestesia para el alma. Anestesia para el alma. Decido llenar mi corazón de amor y paz, permitiéndome tomar fuerza para dirigir mi vida. Anestesia para el alma. Anestesia para el alma. Anestesia para el alma. Reconozco mi responsabilidad y soy consciente de ello. Me hago cargo para hacer cambios y transformaciones positivas. Anestesia para el alma. Anestesia para el alma. Anestesia para el alma. Confío en mí, en mi proceso de vida. Anestesia para el alma. Anestesia para el alma. Anestesia para el alma. Anestesia para el alma. Yo soy salud, vivo en salud. Anestesia para el alma. Anestesia para el alma. Anestesia para el alma. Yo merezco amor y respeto. Anestesia para el alma. Anestesia para el alma. Anestesia para el alma. Anestesia para el alma. Soy capaz de enfrentar cualquier desafío que se me presente. Estoy creciendo a mi propio ritmo. Anestesia para el alma. Anestesia para el alma. Anestesia para el alma. Anestesia para el alma. Me doy la oportunidad de expresar lo que necesito. Anestesia para el alma. Anestesia para el alma. Anestesia para el alma. Anestesia para el alma. Mi alma se encuentra alojada en un cuerpo perfecto. Anestesia para el alma. Anestesia para el alma. Anestesia para el alma. Divinidad, hoy doy gracias por tanto amor y prosperidad recibida. Anestesia para el alma. Anestesia para el alma. Anestesia para el alma En la luz y la gratitud guíe en mis pasos hacia nuevos caminos, hacia la felicidad. Anestesia para el alma Anestesia para el alma Anestesia para el alma La anestesia para el alma me permite tomar conciencia de las circunstancias para transmutar todo el dolor sanándome. La anestesia me da un momento de calma para sanarme. Lo siento Perdóname Te amo Gracias Gracias Lo siento Perdóname Perdóname Te amo Gracias Gracias Sé que está hecho